¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dígame ya, ¿dónde está Isabel? Se golpea entre entazas, ¿eh? ¡Contésteme, carajo, dónde está Isabel! Te sale muy fácil el carajo últimamente a vos, ¿oh? No sé dónde está Isabel. Sí que sabe. ¿Para qué la querés? Sí que sabe, sabe perfectamente que se fue de la casa de Rafa. ¿Dónde está Isabel? ¿Qué te haces preocupado ahora? ¿Qué te haces preocupado? Vos ya le elegiste de... eh... cortarla con ella, papá, ¿entendés? Ahora andá con mamá, olvidate. No puede estar necesitando algo, déjese de poder. No, no está necesitando nada. No está necesitando nada. No está necesitando nada. Yo no lo voy a dejar. Mirá, si supiera, no te lo diría. ¿Entendés? Porque vos la querés enroscar con tu chamuyo de siempre. ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? Usted sabe, dígame. ¿Por qué? ¿Por qué no te afeitaste? Mirá. ¡Córtela, carajo! ¿Sabe o no sabe? No sé. No sé. Y esta es mi última palabra. No sé dónde está Isabel. Y estoy preocupado. Porque hay una estrofa que no me sale de la canción y toco en días. Así que, ¿te podés retirar de mi habitación, por favor? Toco en días. ¡Vaya a laburar! Dejálas arriba de la mesa, Rafa. Gracias. ¿Querés tomar algo? Un poquito de agua, nena. Ya te traigo. Claro, está todo. Dios mío. Sí. Ya que se pusieron modernos de golpe ustedes, ¿eh? No me gastes, Rafa. No te gasto, mi vida. Pero por lo menos déjame que me sorprenda. Creo que es lo mejor hasta que todo se aclare un poco. A Fierro y a mí nos pareció lo mejor esto de seguir viviendo cada uno por su lado. ¡Mmm! ¡Qué glamour, mamita! Claro, como, como... este chico, eh... ¡Ay! Woody Allen y Mia Farrow. Bueno, espero que a nosotros nos vaya mejor que a ellos. Ah, sí. Perdóname. No fue el ejemplo más preciso, pero... ¿Pero qué piense otro? No, no, está bien, está bien. Ya bastante tengo con mi vida como para fijarme en la vida de otros. Sí, tenés tenés razón en eso, pero... Ahora, yo... eh... estuve pensando... Yo me pregunto algo en realidad, Luchi. ¿Vos estás segura que querés embarcarte otra vez en esta historia? Y... digamos que es todo un desafío. ¡Ay, nena! Desafío es el calar de la concagua. No te hagas la zen conmigo, ¿eh? No, pensalo en cierto. ¿Estás 100% segura? Sí quiero, Rafa. Quiero. Y mucho. Por eso hay que hacerlo cuidadosamente para no volver a equivocarnos. No es fácil. Cada uno viene de tener su historia. ¿Qué te pasa, Lucho? ¡Muy mal! ¡Sos un ladrón! ¡Dame, dame, devolvés a plata! ¡Calmate, por favor! ¡Te mata! ¡Basta, loco, vas! ¡Cortala! ¡Ey, basta! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No quiero que llamen a nadie. Quiero que lo saquen y lo vuelvan a entrar. ¡Es un ladrón! ¡Sos un cagón! ¡Está bien, Lucho! ¡Sos un cagón y un ladrón! ¡Andá! ¡Sos un ladrón! ¡Lucho, no me voy a pelear con vos! ¡Llévenselo! ¡No, no, no! ¡No me voy a pelear! ¡Sos una criatura! ¡Sos una criatura! ¡Sos un ladrón! ¡Sos un ladrón! Por favor, todo el mundo tranquilo. Vamos a seguir. Dale. ¿Vos sabés que yo te voy a contar algo? ¿Viste cuando yo tiro las cartas? Yo muchas veces pregunté por ustedes. Y siempre, siempre, siempre lo que veo, lo que me viene a la cabeza, así que los veo juntos, siempre juntos, viejitos, agarrados de la mano. Sí, yo también me imaginaba eso. Y mira todo lo que pasó. Pero bueno, no quiero acelerar las cosas. No quiero pensar en el futuro. Quiero ocuparme de este presente. Parece bárbaro. Bueno, para tu tranquilidad, yo te voy a informar algo que sé. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Va, la otra. Chabela, Isabel. Sí. Sí, se fue. Se tomó el buque. ¿En serio? Así como lo oí, nena. Cachó sus petates y se mandó a mudar. ¿Qué estoy buscando, carajo? ¿Qué? Cach gele,adece Capi. ¿Por qué? Qué esto. Es un buggy. podés dejarme un mensaje. Chau. ¿Sabés cuál es el punto, mi vida? Que no se sabe dónde están. Desaparecieron. Y a Fierruchi les dijo dónde fueron a parar. No me mires así. Te juro que es así, mi amor. ¿Sabés lo que pasó acá? Creo yo, ¿no? Para mí que Chabela se dio cuenta que ustedes dos son inseparables. Más allá de los papeles, de cualquier cosa. Ay, tranqui, tranqui, Luchi, tranqui. Que a Fierruchi no te lo saca nadie. Ni yo. Bueno, tampoco es mi tipo. Ay. Hola. Ah, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que la atropellara a una morena? ¿Cómo? 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 Tita, ¿me oís? Soy Tita. Escuchá, tengo un cisme y de buena fuente sobre Morena Fontana. No, ahora no puedo. Tita, estoy ocupada. Pero en un rato voy a la escuela y me contás. Bueno, después nos vemos. No, ahora no puedo. No, ahora no puedo. ¿Quién? ¿A qué fue ahora, Juan? Me fui a pedir la plata, no es traguita, vito. ¿Pero a qué se mete en quilombos, carajo? ¿Quién lo mandó a usted? Conté esta vez quién lo mandó. Es un problema entre su madre y él. ¿Quién lo mandó? ¿Vamos a dejar a la vieja sola que vaya y lo enfrente? Si el tipo es un aprovechador, la maneja, mamá. Sabe que mamá no le va a ir a pedir la plata. Entonces fui yo, lo encaré, le dije, le dije de dónde estaba la plata de los terrenos. Hizo el boludo, me parece que no nos la va a dar. Y después se hizo el vivo delante de toda su gente. Se hizo el poderoso, me puso a dos monos atrás y yo me calenté. ¿Viste? Y le insistí que la plata, la plata empezó a basurearnos y fui y le pegué. Le di un cabezazo. Lo sustió. Y sí, viejo, se está cagando en la vieja, se está cagando en nosotros, en toda la familia. Se está cagando en los fierros, papá. Se cagó en los fierros, mi hijo. Pero eso va si digaselo a su madre. Ella tendría que haberse dado cuenta de qué clase de hombre tenía al lado. Se cagó en los fierros. ¿Entonces está grave? El golpe en la cabeza fue muy fuerte. Mira, señora, le voy a ser sincero. No tenemos tiempo, hay que operar. Y necesito que me firmen una autorización para la cirugía. Sí, lo que pasa es que Morena no tiene, mamá. El padre está en España. Yo estuve llamando a su número de Madrid, pero no me contesta. Y la verdad, no sé qué hacer. Qué problema, ¿no? Porque el cuadro de esta chica realmente es grave. No tenemos tiempo y hay que operar, pero para operar necesitamos que una persona responsable firme la autorización. ¿No sabe a quién llamar? A nadie. Yo voy a firmar la autorización. Morena está a mi cargo. Ah, mirá. Hablando de Roma. Hola, Juan. ¿Qué haces, chita? Todo bien, todo bien. Bueno, los dejo solos a los tortolitos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué le pasa? No, nada. No, no, no. Me vino a comentar que parece que Fontana se fue a vivir a España. No, sí, eso. Yo me enteré. Me llegó ese rumor. Igual, qué sé yo. Es tema de ella, ¿no? Sí, raro, raro, raro. Que tu mamá no nos haya comentado nada. No vive con tu mamá. Pero bueno, no importa. Vamos. ¿Qué sé yo a ver eso ahora, Rita? La verdad me sé. Dale. Pará. Me suena que eso. Hola. 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 ¿Para cuándo? Vija, calmate un poco. ¿En qué hospital está? Ahí voy para allá. Chau. Ay, Juan, por favor, no me digas que le pasó algo a tu papá. No, no. No, a mi papá no le pasó nada. ¿Y entonces qué pasó? A Morena Fontana. ¿Qué le pasó a Morena? Un tipo la atropelló y la dejó tirada en la calle. Ay, no te lo puedo creer. Ay, no puede ser. Pero ¿y cómo está? ¿Está grave? Sí, está... Está grave. La están preparando para operarla. Bueno, vos tenés que estar allá, Juan. No, sé que... No, de verdad, no te preocupes por mí en este momento. Yo sé que vos tenés ganas de ir y tenés que estar allá. En serio, estas situaciones nos unen a todos, así que... Es que no sé si es mejor ir después de que la opere o no... ¿Y si le llega a pasar algo, qué? Te vas a arrepentir toda la vida de no haber estado ahí, Juan. Vamos para allá. En serio, yo te voy a acompañar. Yo sé que vos querés estar ahí, en serio. Yo te voy a acompañar, Juan. Ahí. Bueno, dale. Dale. Gracias, Rita. Vamos, Juan. Sí, sí, va. Sí. ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, bueno. ¿Qué haces acá a este fraudón? ¿Por qué sos lo que sos? Tomá, ¿qué tienes la plata? Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Aquí va a bajar más la vida! Y vos no te me cruces más en el camino, ¿está claro? ¿Qué venís a patotear? ¡Vá, gajos! ¡Qué venís a patotear! José María, soy Lucía. Es el décimo mensaje que te dejo. Por favor, necesito que te comuniques conmigo. Es urgente. No importa la hora que sea. Llámame, por favor. Juan, hijo. Vieja. ¿Dónde estás? La van a trasladar al quirófano lo antes posible. Está muy grave. Tuvo un golpe en la cabeza muy fuerte. ¡Ahí está! ¿Dónde? La están sacando. Se va a salvar, Juan. Va a saber que se va a salvar. Hola. ¿Qué tal? Estoy buscando si quieres, ¿está? ¿Quién pregunta? Tengo que entregarle esta carta. Sí, soy yo. Gracias. Ah, pará, pará, pará. No, hoy no tengo mucho. Para la próxima. Gracias, chao. De Isabel para Esquiel. Querido S, no quise dejar pasar más tiempo sin que supieras por dónde andamos. Consiguió una habitación en el Hotel Luxor. No es un cinco estrellas, ni un cuatro, ni un tres. Pero se banca. Es limpio, por lo menos. Bueno, eso. Quería que vos al menos lo supieras. Quedate tranqui que vamos a estar bien. Gracias por tu buena onda de siempre. Te queremos. Un beso enorme de Cata. Beso grande. Isabel. ¿Qué lee? Una carta. Ya sé que es una carta. Isabel. Una carta mía. Es mía esta carta. Una carta mía. Acá dice... De Isabel para Esquiel. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dígame qué dice la carta, mijo. No te voy a decir. Dígame qué dice la carta, mijo. No te voy a decir lo que dice la carta, papá. Dígame qué dice la carta o no respondo de mí. Contésteme, carajo. ¿Querés que te diga qué dice la carta? Que está hecha mierda. Eso dice la carta. ¿Dónde está? Que está hecha mierda. ¿Dónde está Isabel? No te importa dónde está. No te voy a decir. Sí que me importa dónde está. Dígame dónde está Isabel. ¿Para qué te importa? Para ir a decirle disculpame, estoy con culpa. Hacerle todo el rollo de nuevo y después volver a mamá y le decir, ¿qué hice? Ahora estoy con culpa con vos. ¿Qué querés? ¿Volver loca la gente vos? No te voy a decir. No te voy a decir. Y mirá que esta vez es la 14, 15, por lo menos 18 veces que te lo vengo repitiendo. ¿Entendés? Papá, pensala, loco. La base mierda. ¿Entendés? Está la nena también. Está mamá. Te está metiendo un quilombo. ¿Y vos qué hacés? Me mirá. Bajá la cabeza. ¿Entendés? ¿De qué sirvió todo lo que hablamos, loco? ¿Entendés? Toda la confianza que vos tuviste siempre en mí. ¿De qué sirvió? De nada. Hiciste la que vos quisiste siempre. Entonces, esta carta. Mirá, mirá lo que hago con esta carta. Me la guardo. Y si vos querés información, me la vas a tener que sacar a la trompada. ¿Entendés? Con los dientes. Y ni sé, ni sé si muerto te digo algo. Hijo, ¿querés tomar un café? No, deje que lo busco. No, no, Rita, no. Mejor quédate con él. Igual no se peleen por mí porque no quiero tomar nada, café, nada. Bueno, yo me voy a buscar uno para mí. Hola. Hola. Soy Julio Balbuena. Mucho gusto. Soy el dueño del auto con el que atropellaron a la chica. ¿Usted la pisó a Morena? No, no, no. Yo solamente la traje a esta casa. Les cuento. Yo soy remisero. Estaba haciendo un servicio de mensajería. Me bajé un momento y dejé el auto en marcha con las llaves puestas. Una estupidez de mi parte realmente. Pero bueno, no pensaba que me lo iban a robar y menos que hubo ocurrido esta tragedia. ¿Pero vio algo? No, no, no. No. Fue un segundo. Fue un segundo. Yo estoy muy mal por todo esto. Está bien, está bien. Quédese tranquilo. Gracias por haberse ocupado de Morena. ¿La chica cómo está? Está mal, está mal. ¿Y el auto? ¿Se sabe algo del auto? Digo, porque por ahí se aparece y se puede llegar a saber quién la atropelló. Todavía no apareció. La policía igual lo está buscando. Seguramente el chorro se asustó cuando atropelló a la chica y lo dejó tirado por ahí. Yo de todas maneras voy a volver a la zona a ver si encuentro algún testigo que nos aporte algún dato. Si me entero de algo, les aviso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, no, por favor. Gracias. Permiso. Bonita, ¿estáme tu celular que hoy quiero llamar a José María de España? Sí, dale. Vija, tenés el número vos ahí porque no me lo acuerdo bien, mi amor. Sí, yo lo tengo. No, ahora no puedo. Tita, estoy ocupada, pero en un rato voy a la escuela y me contás. ¿Qué pasa, Rita? Te pusiste pálida de pronto. No, es que me acabo de dar cuenta que perdí el celular. Bueno, tampoco es tan importante. Usá el mío, Juan. Sí, sí, no te das drama. No, es que yo lo uso para trabajar el teléfono, así que para mí es muy importante. Juan, lo busco, enseguida vuelvo. Buena. Disculpame, Juan. ¿Cómo están las cosas con Rita? Porque la verdad no entiendo qué está haciendo acá. ¿No te parece el lugar para preguntarme eso ahora? Ay, ojalá que sea José María. ¿Es? No. No, espera un segundo, ya vengo. Juan Cruz, qué bueno que me llamaste. Claro, ahora que tenés lo que querés estás tranquila, ¿verdad? No sé de qué hablás. Ah, no sabés de qué hablo. ¿Me mandás al patotero de tu hijo a pedirme la plata del terreno? No, tenés que tener un poco de dignidad, Lucía. Porque me conocés. Sabés que lo del auto fue un momento de calentura. Pero la plata del terreno te la iba a devolver. No, yo nunca te pedí el dinero. ¿Nunca me pediste la plata? Vos no, claro, si me lo mandaste a Lucho. Me mandaste a Lucho que me venga a patotear a mi trabajo. Pero quedate tranquila, la plata se la di en la mano a tu marido. Juan Cruz, pará. Yo te juro que... No jurés. No jurés que no te des de dignidad. No tenés palabra. Pero quedate bien tranquila, por lo menos me pude dar el gusto de pegar una buena trompada. ¿A Lucho? Te volvés a equivocar. Sabés perfectamente que jamás le pegaría al pendejo. Hablo de fierro. A fierro le doy una buena trompada. ¿Sabés qué, Lucía? Si te gusta que te maltraten, quédate al lado de él. Y que seas muy feliz. Aunque sinceramente lo dudo muchísimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué me mirás así? Nada, que te amo. Que estás hermosa. Que no... No me movería un segundo de lado tuyo. Ay, te juro que estoy re feliz. ¿Sí? Pero... Sí. Igual me da un poco de miedo esto. ¿Por qué? Pero no seas alame. ¿Qué miedo? ¿Cómo que te da miedo? Bueno, sí. Es que, no sé, a mí me cuesta un montón ser feliz, ¿viste? Siempre que estoy bien me pasa algo, pasa algo en casa. Y ahora estamos re bien, entonces me da miedo. Quédate tranquila. El barba parece que... Parece que a veces no nos ayuda, pero... Él sabe todo lo que... Lo que tuvimos que sufrir y todo y... Tal vez no va a ayudar. Te amo. Pregunto si se puede, ¿eh? Permiso. Sí. ¿Puedo? Ah, aflojamos. Se puede, ya entraste, ya entraste, ya entraste. Bueno, aflojamos con la promiscuidad. Aparte son tres en la cama, dos mayores y un menor. Dale, vamos que tengo que ir a un... La cabeza podrida, mi hija, flaca, un poco más de repente... Sí, pero te veo ahí, no está lagunando ya, ¿eh? Se está pudriendo la carne y vos estás acá. Mucha colita de cuadril, mucha falda. Viejo, vamos. Dale, dale, me rompo el lomo yo, la carnecería, no vos. No te lo tomas, tío, no te lo sé. Ya se acorta más. Bien, me lo dice eso y ya está. Bueno. Te cobro todo lo que me debe. No, está todo bien, está todo bien. Pero blanqueen de una buena vez esta situación porque ya es infumable. No, ¿sabes qué pasa? Que se nos va a complicar porque Mieca sigue jodiendo y tengo miedo de perder a Lucianito. Tenemos miedo. ¿Sí, jodiendo a la vieja? Sí, nos tiene entre ceja y ceja. Sí, sobre todo a mí. Bueno, ustedes paren un poquitito, decimos de joder porque van a salir publicados en todos los titulares. ¿Está? Hoy te banco. Mañana me das una manita a mí. Mañana también. Vale. Si me querés, gracias. Tienes razón, mi chico, ¿viste? Sí, tienes razón. Le doy un beso a la beba para que no se ponga celoso. ¿Sabés que la voy a malcriar mucho a las dos, no? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Juan, por favor, cálmate un poco. Vas a ver que va a salir todo bien. No, mamá, últimamente nada me sale bien. ¿Hace cuánto que entró Morena al quirófano? Me lo preguntaste hace cinco minutos. Pero es que tarda mucho. Tarda un montón. Algo pasa. Quedate tranquilo, hijo. Dejalos a los médicos. ¿Le pasa algo a Morena y te juro que...? No le va a pasar nada, Juan. Juan. Ahí viene el médico. ¿Dónde? Aquí. Acá. ¿Y, doctor, qué pasó? ¿Cómo salió todo? Bien. Es así. Ahora hay que esperar a ver cómo evoluciona. Cuando despierte de la anestesia vamos a tener un panorama más completo. Ah. Pero... ¿Está fuera de peligro? Sí. Gracias, doctor. La verdad, gracias. Por favor. Permiso. Gracias. ¿Diste que todo iba a estar bien? Sí. Sí, la verdad que sí. Pero sí, más tranquilo. Bueno. Pasó lo peor, ¿no? Eh... Morena va a tener para un rato por la anestesia. Yo tendría que pasar por casa a ver si está todo bien y... Para resolver algunos temitas. ¿Pasó algo? Eh... No. No, 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 no. Está todo bien. Bueno, nada. Andá tranquila, vieja. Yo me quedo acá. Pero si es problemático para vos, llamo a alguien para que venga. Me quiero quedar, ma. Listo. Chao, ma. Gracias. Cuidate. Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué pasó? Me tuve que entrar por la turra de Tita. Vos estuviste muy mal conmigo. No seas rencoroso, Juan. Decime qué pasó. La operaron, a Morena. Está fuera de peligro. Está todo bien. Ay, qué bueno. Sí. ¿Cómo está la pibita? Saliendo de la operación. ¿Y Juancho? Se quedó con ella. ¿Pero quedó bien ella, entonces? Sí, fierro. Sí. Bueno, cambia la cara. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te tuviste que meter con Juan Cruz? ¿Me querés decir? Yo no me metí con Juan Cruz. Se metió tu hijo al Lucho. No te hagas el inocente porque te conozco. Si Lucho se metió fue porque vos le hiciste la cabeza. No lo conoces a tu hijo. Se mandó solo. Si Juan Cruz te dio una trompada, fue por algo que vos le dijiste. Fierro, yo no me meto con tu expareja. ¿Por qué te tenés que meter con la mía, entonces? Mirá, Lucía, acá lo único que importa es que el papanata este trajo la plata de los terrenos que me corresponde. Mi plata. Que no sé si lo hubiese traído si Lucho no lo apretaba. Ahora te parece bien lo que le hizo Lucho. Sí, me parece muy bien. No, mirá, Juan Cruz hubiera devuelto el dinero igual porque es un hombre honrado. ¿Por qué no te volvés a vivir con él si es tan honrado? ¿Por qué lo defendes tanto? A ver. No es que lo defiendo. Yo compartí cosas con él. Yo lo conozco mejor que nadie. Y sé que sería incapaz de hacerme daño. Sí, sí, sí. ¿Yo sí? No. ¿Yo te haría daño? Ah, Lucía, por el amor de... ¿Qué estás comparando? No compares porque es ridículo, ¿eh? No, no comparo porque perdería al lado de este papanata, por supuesto. Soy más bestia, soy animal, soy esto, soy lo otro. No, no digas eso. Ah, no, sí es verdad. No es verdad. Porque por algo estoy ahora con vos. Y eso me hace feliz. Pero no se tendrían que haber metido con Juan Cruz. Esas cosas las tengo que arreglar yo. Me corresponde a mí. ¿Está bien? Está bien eso, sí, tenés razón. Está bien. El rollo de cada uno lo arregla cada uno. No, Lucho se mandó solo y, bueno, ¿qué querés que lo frene? Yo no pude frenarlo, pero bueno. Vino acá, a mi casa, me pegó una piña. ¿Qué querés que le vaya a pedir... Perdón, Lucía. Tengo un poco también de dignidad. ¿Qué sé yo? No, me hace bien porque veo que estás razonando, que estás pensando. Me hace sentir que no me equivoqué en volver con vos. No te contamos, Lucho. No te llamo. ¡Qué lindo verlos así! Traje una estampita de San Antonio. Fui a la iglesia. Saben que San Antonio es el patrono de los novios. Hace 25 años que dejamos de ser novios, mi micha. No, ¿cómo que no? ¿Ahora vuelven a ser novios otra vez? ¿O no está viviendo cada uno en su casa? Por supuesto que sí. Ay, por Dios, como cuando tenían 20 años. Ojalá volviéramos a tener 20 años. Mi vida, vamos. Arriba ese ánimo. Siempre se tienen 20 años en el corazón. Ustedes lo tienen, siempre lo van a tener. Vamos. Me pone tan feliz verlos. ¡Ah, Lucho! ¿Qué? Podrías pedir permiso antes de entrar, ¿no? Pedí permiso, pero no había nadie. Entré, no te calenté. Estoy buscando algo. Ya me voy. Ya sé que es tu cuarto. No hagas una escena. Bueno, no voy a hacer ninguna escena. No te preocupes, no me molesta. Está todo bien. Rita, ¿vos tenés idea de dónde está Juan? Porque lo busqué todo el día. Está desaparecido. Quiero comentarle algo y no lo encuentro. ¿No te contaron nada? ¿De qué? La verdad que es difícil lo que tengo para decirte. Rita, no me asustes. ¿Qué pasó? Morena. ¿Morena qué? ¿Qué pasó con Morena? Tuvo un accidente. ¿Qué? Le atropelló un auto. Está internada en el hospital. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no me avisaron? ¿Cuándo pasó? Hace un rato pasó. Yo vengo de allá del hospital y tu mamá enseguida lo llamó a Juan. ¿Y por qué? ¿Pero lo llamó a Juan? ¿No me llamó a mí? Que estoy pintado yo. ¿Por qué nadie me avisa nada en esta casa? Evidentemente tu mamá sueña con que Juan se quede con Morena, ¿no? No, no. Perdóname, perdóname. Perdóname, soy una bestia. La verdad que no tendría que haber dicho lo que dije. Te pido mil disculpas. Está, está. No, discúlpame si te lastimé. No, vos no sos la que me lastima, Rita. Pará, pará, pará. ¿Qué querés? Pará, Lucho, no hagas ninguna locura. No, no, no. Pará, pará. Esperá, espera, Lucho. Tenemos que hablar por lo de Juan Cruz. No, tenemos que hablar por lo de Morena. Ah, ya sabés lo que le pasó. Sí, me tuve que enterar por otro lado. ¿Por qué le dijiste a Juan y no me dijiste nada a mí? Bueno, eso no tiene ninguna importancia. Sí tiene importancia. Morena se está muriendo y yo no me entero de nada. No, quedate tranquilo. Morena está a salvo. Bueno, ¿dónde está? Voy a verla. Está en el hospital, pero no hace falta estar tu hermano con ella. ¿Está en mi hermano? ¿Por qué tiene la exclusiva para verla? ¿No puedo ir yo? No, Lucho. Morena acaba de salir de la operación. No puede ver a nadie. Bueno, pero la quiero acompañar. Juan está ahí acompañándola. ¿Por qué no puedo ir yo? ¿No puedo ir? Está bien. Está bien, anda. Pero lo único que te pido, no te pelees con tu hermano. No, me voy a pelear con nadie. Aunque a nadie le importe en esta casa, es lo que a mí me pasa. No, no es así. A mí me importa. Bueno, no parece. Si no, te darías cuenta que yo soy una víctima en todo esto y que la estoy pasando bastante mal. Lucho. Nadie se pone a aclararse en eso. ¿Qué le pasaba a Lucho que estaba tan alterado? Nada que te importe, Rita. Se equivoca. A mí sí me importa todo lo que pasa en esta familia. No te preocupes. Lo que pasa en esta familia, lo manejo yo. ¿Por qué me odia tanto, Lucía? Porque no te creo nada, Rita. Ni lo que haces, ni lo que decís. Te salvaste de la operación. Pero de mí no te vas a salvar. No te pude matar con el auto. Pero yo te juro que no vas a salir con vida de acá. No lo quisiera hacer. Pero vos me obligás. Es la única forma que encuentro para separarte de un auto. ¿Qué está haciendo? Ay, no, discúlpeme. A esta paciente no se la puede mover. No, perdón. Le estaba acomodando la almohada para que esté un poco más cómoda. Pobrecita. ¿Usted es familiar? Soy una amiga íntima. Bueno, discúlpeme, pero usted no se puede quedar acá. Morena todavía no puede recibir visitas. Ah, entiendo. Discúlpeme. Así que, por favor, le voy a pedir que se retire. Ya va a tener tiempo para estar con ella. Está bien. Es que me da tanta pena verla así. Con tanta vida que tenía. ¿Cómo que tenía? Quédese tranquila porque vida va a tener. Morena ya está fuera de peligro. Muy pronto va a poder estar con ella. Pero ahora, por favor, necesito que la deje sola. Gracias, doctor. Discúlpeme, ¿eh? ¿Por qué no me llamaste para decirme lo que había pasado, Juan? ¿Me llamás por cada boludez y esto que es importante no me llamás? Bueno, 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 calmate. No me di cuenta. Se me pasó, Lucho. Con todo el quilombo de la operación de la cabeza, ¿entendés que estaba nervioso? Sí, pero me tendrías que haber llamado de toque, Juan. Yo tenía que estar acá desde el principio. Bueno, estás acá, ahora. Sí, pero no gracias a vos. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Entendés? Callate la boca, por favor. No me calles la boca. La callo porque estamos acá en el hospital. ¿Cómo está? Bueno, por ahora está estable. Los parámetros se están normalizando. No reaccionó, pero evolucionó bien. ¿La puedo ver? ¿Un segundo? No, hasta que no se despierte y le hagamos un chequeo, no puede entrar nadie. Yo les voy a avisar. Gracias. Gracias. ¿Se fue? Sí, sí. Si querés, andá, ¿eh? Porque esto seguro va para largo. Yo me quedo y te llamo hoy, José. No, no, no. Yo me quiero quedar. Andá vos, que tenés una mujer en tu casa esperándote. Yo me quiero quedar acá. Yo también me quiero quedar. ¿No puedo? ¿Me lo vas a prohibir? No, Lucho, si querés quedarte, quedate. Gracias. A ver. Hotel, hotel, horno. Hotel, hospitales. No, hotel, hotel, hotel. A ver. Hotel, cinco estrellas. No, cuatro. Hotel, sale. No, hotel. Luxor, 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 Luxor. Vamos, vamos. Luxor, Luxor. Hola. Por favor, siga tan amable de pasarme con la señora Isabel. Sí, sí, es una que está con una nenita así. Hola. Isabel, hola, soy Eze. Hola, Eze, veo que recibiste mi mensaje. Eh, sí, por eso justamente te llamaba. Como no atendías el celular, te llamé por el corte, por acá el teléfono del hotel. No, el celular lo tengo apagado porque no quiero recibir llamados. Ah, bueno, entonces me equivoqué, si querés corto. Para nada, pará, no. Es que la verdad es que no quiero que me llame Fierro ni tampoco quiero que me deje mensajes, entonces por eso la pagué. Eh, Isabel, ¿me podés decir qué haces ahí? Lo que pasa es que no tenía ganas de ir a lo de mi tía Chola y explicarle por qué me quedé en la calle. Y Catalina tampoco, así que por eso nos vinimos a un hotel. Necesita plata. No, no te preocupes. No, pero pará, Isabel, escuchá una cosa. Vos no podés estar en un hotel así loca. Estás con la nena, ¿entendés? Eh, corte debe haber pulga. O sea, media estrella, me dijiste, no tiene nada. Por lo menos baño tenés en la pieza. No, no tengo baño, pero no importa eso. Es que yo quiero que esté bien. Es que no estoy bien ese y eso lo sabés. Pero eso no es lo importante ahora. Lo bueno es que me estoy alejando de todo. Es lo único que quiero. Oye, menegra. Que estés enojada conmigo es una cosa. Pero no te mandé, moco. No cometas ninguna locura. Pará. ¿Qué escuchá? ¿Qué escuchá? ¡Cállase la boca, carajo! Mirá, fierrón. Si no cortás vos, corto yo, ¿eh? Oye, menegra. Pará, pará. Volvé a lo de Rafa. ¿Qué tenés que estar haciendo en un hotel de mala muerte? No te lo digo más. Cortá. No voy a hablar con vos. Oíme, hacerme caso. Te lo pido, por favor. Por catítaselo. Volvé a lo de Rafa. Yo no quiero nada que venga de vos. Déjame en paz. Oye, me sabe... Me cortó. Jodete. ¿Qué pretendías que te dijera? Te amo, quiero volver con vos. Basta, pará, en serio. No te metas más. Basta. Lucho, Lucho, levantá los pies para caminar, por lo menos. Déjame en paz, estoy nervioso. Y déjeme descalcer. Es un ruido, no. Pero levantá los pies, no te cuesta nada. ¿Eh? Bueno, vine a avisarles que Morena despertó. Bueno, ¿puedo pasar a verla? No, espere. En realidad nadie puede entrar todavía, pero vamos a hacer una excepción. Puede entrar uno solo. Voy yo. Espere, por favor. Pero si usted recién me dijo que uno puede pasar. Sí, pero ella pidió hablar específicamente con una persona y solamente esa persona va a poder entrar. Bueno. ¿Quién es Juan Fierro? Soy yo. Ah, lo acompaño. Cinco minutos, por favor. Sí, está bien, está bien. Venga acá. Gracias. Lucho. Hola. Vine apenas pude. ¿Alguna novedad? ¿Pasó algo? Sí, está mejor. Morena despertó y pidió verlo a Juan. Así que si querés pasar, está ahí Morena hablando con tu marido. ¿Qué pasa? ¿A verlos? More. ¿Qué? ¿La mano? ¿La mano? Tengo. Acá. No tenés esto. Bueno, tranquila, no hable más. ¿Qué? Bueno, tenés que hablar. Sí. No, no, no. Tenés que recuperarte. ¿Eh? Tenés que descansar. Necesito hablar con vos. Mi amor, ya va a haber tiempo para hablar. Dale, tranquila. Sí. Basta. No, no te preocupes. Alma, no tenés que enterarte. Tenés que recuperarte, ¿sí? No, no te pongas así. Lucho, ¿qué hacés acá? Y no tenía dónde ir y vine a lo de mi mamá. Está mal, te jodo. Si te jodo, me voy a... No, pará, pará, no te vayas. Pará, Lucho. ¿Qué pasó ahora? ¿Te peleaste con tu viejo? No, milagrosamente. Mi viejo esta vez no tiene nada que ver. No es con él la cosa. ¿Y con quién es? Con mi hermano. Es una mierda. Si me quedo en casa, lo tendría que reventar a patadas. ¿Fuiste al hospital y te peleaste con tu hermano? No, no pude. Porque Moreno está mejor, reaccionó. Y lo primero que hizo fue pedir verlo a Juan. Y yo me quedé afuera, como un boludo. No es así. Sí, es así. Porque todo este tiempo yo me creí el verso de que ellos ya no estaban juntos, de que no se querían ni era mentira. Y otra vez me quedé como un pelotudo, solo y afuera. Te dije que no fueras al hospital y te empecinaste, Lucho. No me cagues a pedo. No necesito que me cagues a pedo. Si menos vos, que lo apañás a Juan, que sos su cómplice. ¿Qué decís? ¿Qué vos sabías perfectamente que Juan y Morena estaban juntos de vuelta? No, Lucho, no. Claro que sí, vieja, sí sabía. No, Lucho, pero era obvio que esa historia entre ellos nunca se había terminado. ¿Por eso lo llamaste a él en vez de llamarme a mí? Porque lo apañás, porque querés que esté con Morena. Y te cagás en lo que yo siento. No, no es así, cálmate. Yo daría mi vida porque vos estés bien. Yo ya te demostré de lo que soy capaz de hacer. No, no, no me vengás a chicanear con la historia de mi vida otra vez. ¿Cómo me podés decir algo así? Te digo lo que siento, te digo lo que es, porque es verdad, porque en esta familia todos se han encargado de acorralarme. Yo la verdad es que estoy harto. No es verdad. Mis cuatro hijos para mí siempre fueron iguales. Vierta, no te querés ni vos esa mentira. Tus cuatro hijos, tú te vivís llenando la boca de tus cuatro hijos y a vos es el único que te importe. Juan es tu preferido. Y como no te gusta Rita, querés que esté con Juan. Y ahí están, ahí están los dos, están juntos de vuelta. Ponete contenta. ¿Pero cómo me voy a poner contenta viéndote sufrir así, hijo? Bueno, lo hubieras pensado antes de cagarme. Lucho. Ay, tranquila. Ya va a haber tiempo. No. Porque yo te mentí. Yo te dije que me iba a pagar. No, Marlina, pero no importa, basta. Es verdad. Sí. Pero haceme caso, te va a hacer mal, dale. No me importa. Tienes que recuperarte, basta. Eh, dale, tranquilizate un poco, no llores más. No. No llores más, basta. Me quiero morir. No, no digas eso. Dale, no digas eso, por favor. Sí, me quiero morir. No, no digas eso, Morena. Sí, me quiero morir. No, no te vas a morir. No te vas a morir, mi amor. Sí. No. Sí, me entengo. Vale, tenés que salir adelante, no te vas a morir. No, no digas, vos te morís y yo me mato. ¿Me escuchás? Es así, vos te morís y yo me mato. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré en la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, salvando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. No quería ni hablar, ni tampoco comer, no quería cantar, no sabía qué hacer. Esa herida sangró y mis ojos perdí, pero ahora yo soy el futuro de los dos. Quiero sentirme mejor, quiero sentirme mejor, cariño mío, sentirnos mejor. Por eso te busqué debajo de las piedras y no te...